Música Hola a todos, hoy os voy a preparar unas pechugas de pollo rellenas Los ingredientes que necesitamos son Unas pechugas de pollo Un poco de queso en lonchas Unas lonchas de bacon Unas patatas que vamos a preparar como guarnición Un poquito de agua, sal, pimienta y aceite de oliva Lo primero que he hecho ha sido abrir las pechugas Así, en forma de libro Le voy a poner un poquito de sal Y un poquito de pimienta Y ahora le vamos a poner Una lonchita de bacon Y otra de queso No le pongáis mucho porque si no luego cuando se funde Se sale todo el queso por todos los lados Y ya no queda bonito La vamos a cerrar Así Y ahora Ayudándonos con más bacon Vamos a ir forrándola Así Así Metemos por un lado y metemos por el otro Y que la unión nos quede por abajo Y así la parte de arriba que es la que vamos a presentar Nos quedará siempre bonita Así Tapamos Y tapamos Otra más Tapamos Y tapamos Pues esto lo tenemos que hacer con todas las pechugas Una vez listas las pechugas Las hemos puesto en una fuente que podemos meter al horno Y en el fondo he puesto un chorrito de aceite Lo justo para evitar que se nos peguen También he partido las patatas como veis a gajos Les voy a poner un poquito de sal Un poquito de pimienta Solo sobre las patatas Un poquito de aceite Solo sobre las patatas Las pechugas no las hace falta Y también le voy a poner un poquito de agua Muy poquito ¿Lo veis? No llega ni a medio vaso Pues una vez que esto lo tenemos preparado Lo vamos a meter al horno Unos 45 minutos a 200 grados Transcurrido el tiempo Ya tenemos listas las pechugas de pollo rellenas Una receta muy sencillita Y que está deliciosa Probarla y ya me contaréis en vuestros comentarios Y no os olvidéis de dar al like si os ha gustado el vídeo ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!